¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Tranquila, tranquila. ¡Queda, tranquila, quiete, tranquila! ¡Así conversa, piñera! ¡Así conversa, piñera! ¡Así conversa, piñera con los dirigentes! ¡Así conversa, piñera con el pueblo, compañero! ¡Julio, habla! ¿Estoy trabajando? ¡Así conversa, piñera! ¡Capitán, yo estoy trabajando! ¡Así conversa, piñera! ¡Abusadores! ¡Listo, Silvio! ¡Listo, Silvio. ¡Listo! ¡Suéltalo! José. Hay fin que arranca. SPD! ¡Suéltalo! ¡Bien buenísimo! ¡Injusticia! ¡Injusticia! ¡Pango es un julio! ¡Maldito ha dejado! ¡Pango es un julio! ¡Maldito ha dejado! ¡Basta, basta, basta! Por defender al pueblo, por defender a los cesantes, a los sin casa. Por eso me están tomando detenido, en plena democracia, me están tomando detenido, me están tomando detenido, me están tomando detenido, me están tomando detenido, me están tomando detenido por defender los derechos de pueblo, a los 60, a sus casas, esto es lo nuevo centro de gobernar. No sé, una actitud estúpida yo pienso. ¡Nos vamos los otros! ¡Patearon! ¡No la van a llevar! ¿Qué le parece a esta situación, diputados? ¿Qué le parece a esta situación, diputados? ¡Basta, basta! ¡Nadie me está golpeando! ¡Nadie está golpeando a Carabineros! ¡Nadie está golpeando a Carabineros! ¡Que lo suelten! ¡Que lo suelten! ¡Que lo suelten! ¡Que le pasa bien! ¡Epa, epa, no! ¡Que lo suelten! ¡Oye, si yo trabajo, compadre! ¡Yo trabajo! ¡Suéltalo! ¿Qué le pasa? ¡Suéltalo! 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 ¡Yo trabajo! ¡Él empuja! ¡No soy prensa! ¡Hay algún problema, no! ¡Hay algún problema respecto! ¡Síganme, compadre! ¡Mira, oye! ¡Oye! ¿Qué se cree? ¡Pues la universidad! ¡Huevan roto, culiado! ¡No te tengo miedo! ¡Ya te bajen! ¡Trocos, culiados! ¡Acá, en el lado del brazo! ¡Discúlpese! Buenas tardes. 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 Buenas tardes.